Arriba la fernita 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 Cuando se ríe, se ríe todo el baile Oye la blanca, camisa colorada Baila con todos y nunca pasa nada Oye la blanca, camisa colorada Baila con todos y solo vuelve a cazar Las palmas arriba Arriba los hichas de boca Arriba los hichas del river Oye la blanca, camisa colorada Baila con todos y nunca pasa nada Oye la blanca, camisa colorada Baila con todos y solo vuelve a cazar Todo la espera para que baile Todo se sabe que lo hace como nadie Cuando se mueve, se ríe todo el baile Oye la blanca, camisa colorada Baila con todos y nunca pasa nada Oye la blanca, camisa colorada Baila con todos y solo vuelve a cazar ¡Esta! ¡Vamos! ¡Esta! ¡Vamos! ¡Esta! ¡A bailar, a bailar! ¡El farolito! ¡Con más sabor! ¡Vamos, venga, venga, venga! ¡Vamos! En mi pueblo hay una planta En la plaza un farolito ¡Vamos! 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 Y alumbra más las laricas Y cuando se da mamecito Un muchacho enamorado Un paso, paso, masito Y su perrito no apagado Rompí el paparolito ¡Arriba! Se rompió el papo 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 ¡A la que gozís va! ¿Está firmando? ¿Esta gran fiesta? ¡Ay, mira aquí! El cauchito Antonio G General Finelo ¡Vamos a ver, a mover! ¡Vamos las palmitas arriba! ¡A mover, a mover, a mover! En mi pueblo y una puta En la plaza un maronito Que anumbraban las parejas Cuando se daban bendito A bailar Un muchacho enamorado Que pasó, pasó, maldito Quintito berrito de apagar Con el plaza un maronito ¿Cómo dice? Cerrope el paro Cerrope el paro Cerrope el paro Paro, paro, parוצito Cerrope el paro Cerrope el paro Cerrope el paro Paro, paro par Woche ¡Vamos! ¡A por favor! ¿Cómo se venían a los bendito? Chabur, chabur, chabur Vamos a ver, vamos a ver ¿Cómo baila, cómo se menea? Mira cómo baila, sola, sola baila Cómo baila, cómo se menea Mira cómo baila, sola, sola baila A doña Josefina le gusta la falsa Está muy enojada, está muy enojada Parece que la abuela ya no quiere bailar La agarra a todo el mundo y no se puede parar Cómo baila, cómo se menea Mira cómo baila, sola, sola baila Cómo baila, cómo se menea Mira cómo baila, sola, sola baila Sigue, 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 sigue Arriba las cualitas A mover, a mover Chau, quita, quita Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita de esa quisiera yo tener Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita de esa quisiera yo tener Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita de esa quisiera yo tener Qué linda secretaria es la que tiene usted ¿Qué linda secretaria es la que tiene usted? Bueno, para mi barril Montenegro Chimpa, chimpa, chimpa producciones Baila, móvil, fat verlín Baila, sua ola, sua ola, sua ola Barril Aburro ¿Cómo dice? bães Yo te olvido desde el pasado, que tu amor a mi vida llegó, con tu amor en el tanto azulado, hoy contigo la vida fue renacido, atrapando, atrapando, en la rica, tu amor que me convenció. Misionero, de tu piso, que me quiero todo tu pelo, de amor. ¡Arriba! ¡Cuidado! ¡Gracias!